Yo no te busco Yo sufro bueno de pedir perdón Se acabaron mis árboles en dos No tengo más opción Que desprenderme de tu cuerpo Y del aroma que dejas en mí Ya no te busco Me iré lejos de ti Ya no te robaré Te doy mi tiempo al querer volver Se agotaron mis energías No te hice entender Que aunque me equivoqué es cierto Pero es algo muy normal Y ese error tal vez Fue tu pretexto perfecto Para separarte de mí A lo mejor ese no fue el problema A lo mejor tú nunca me quisiste A lo mejor buscabas un pretexto para irte A lo mejor tus besos eran falsos Y en mí buscabas un placer tu plazo Por eso ya no te buscaré No tiene caso Ya no te buscaré Te doy mi tiempo al querer Ya no te rogaré Te doy mi tiempo al querer volver Te doy mi tiempo al querer volver Se agotaron mis energías No te hice entender Que aunque me equivoqué es cierto Pero es algo muy normal Y ese error tal vez Fue tu pretexto perfecto Para separarte de mí A lo mejor ese no fue el problema A lo mejor tú nunca me quisiste A lo mejor buscabas un pretexto para irte A lo mejor tus besos eran falsos A lo mejor tus besos eran falsos Y en mí buscabas un placer tu plazo Por eso ya no te buscaré No tiene caso A lo mejor ese no fue el problema A lo mejor tú nunca me quisiste A lo mejor buscabas un pretexto para irte A lo mejor tus besos eran falsos Y en mí buscabas un placer tu plazo Por eso ya no te buscaré No tiene caso Ya no te buscaré